El carro de mis sueños Está muy bonito Este si es mi carro de mis sueños Que chula me vería en este carro, no? Wow Demasiado bonito Es el único que me gusta O este No, pero en color azul se ve muy bonito Ese también pero Como que no mucho Como que no me llama tanto la atención este estilo Me llama más la atención Que me vería tan chula En el Azul En este no Si o no está chula este carro Ok Aquí en la chevron Bye Bye Thank you Gracias.